Sabe que pasa cuando en el estudio con Luigi grabamos otro tema Siempre de firme a mi hermano nunca le bajamos, seguimos la flecha Sabe que es enamorante por el tiempo que nos queda Mira la planta que puse, su no pare tiene o convertirse en ecosistema Puse la music como oficio para comprar ropa nueva Una lancha para papas, una casa allá afuera Es que la visión no me erra Tengo que lograr lo que soñaba en la escuela Yo sé que la vida da vuelta por money, también las personas dan vuelta por money Esos no son mis homies, resalto el estilo más dulce de toda la honey, la honey, la honey Mientras se critica me ficha sus jordies bajas Una edad tan más vieja que el movie Si subo mi cara viajas como Molly Más enfocado que ayer Estoy más pegado que ayer Ando más loco que ayer Los números suben y el drama también Supe como sobrepujar a su mujer Mi hermano en la pampa lo sabe muy bien Que iba a ser leyenda poniendo mi face Ahora no sonamos tan básico Dijo el cap que en un clap hice otro clásico Por bonus track de mi trap jodido mágico Es normal que me escuche y sube el palpito No es tan fácil no Usa la music como oficio para sanar esas penas Ahora poco tiempo nos queda Es que la visión no me erra Tengo que lograr lo que soñaba en la escuela Si os yo no sé si es el rey que haga Oh-oh-oh-oh-oh-oh